¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Pada la gloria pertenece al Señor! Vamos, les invitamos entonces en esta mañana ya a comenzar con la primera enseñanza. Estamos estudiando el libro de los hechos, quinto libro del Nuevo Testamento. Hoy nos corresponde desde el capítulo 7, comenzando desde el versículo 8 en adelante. Capítulo 7, desde el versículo 8 en adelante. ¿Por qué no estudiamos los anteriores? Porque en el día de ayer estuvimos en estudio de estos versículos. Porque cada día, versículo a versículo, capítulo a capítulo, conoceremos la experiencia de hombre de Dios. En este instante estamos estudiando la historia de nuestro hermano Esteban. Así que vamos a pedirle a nuestro hermano Pastor Argenis Cáceres, que nos ayude con la lectura de la palabra. Y usted en su casa, busque la Biblia. Acompáñenos, porque hoy es un día de bendición. Ok, dice la palabra bajo la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día. Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Dino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez y la segunda, José les dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando a José hizo venir su padre Jacob y a todos su parentela, en número de setenta y cinco personas. Así descendió Jacob a Egipto donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén. Los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de amor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su madre. Padre, gracias Señor por esta tu palabra que ha sido leída. Pedimos Señor que tú traigas el buen discernimiento de la misma. Usa a tu siervo nuestro hermano Puerta y a cada uno de los pastores que vamos a ministrar en esta hora tu palabra. En el nombre de tu hijo amado, que el cielito, que el cielote sea lleno de la unción y el poder del Espíritu Santo a través de esta palabra. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Tenemos nuestras Biblias abiertas en Hechos capítulo 7 y estamos estudiando mis amados hermanos desde el versículo 10 en adelante. Oiga bien, Hechos capítulo 7. En el versículo 8 nos dice la palabra del Señor, dígalo conmigo. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y le dio el pacto de la circuncisión. ¿Qué fue lo que le entregó Dios a Abraham? El pacto de la circuncisión. El pacto de la circuncisión. Es un compromiso, un acuerdo entre Dios y su amigo Abraham. Dios le dijo a Abraham, todo varón nacido en tu casa, sea hijo tuyo o sea alguno de tus criados, tiene que ser circuncidado al octavo día. Ese es el pacto entre mí y ti. Todo varón tiene que ser circuncidado. Y yo seré el Dios de ustedes y ustedes serán mi pueblo. Y ustedes estarán marcados por la circuncisión. Hoy día se circuncidan los niños en África. Todo niño varón que nace en Guinea Ecuatorial es circuncidado. No por religión ni por el pacto con Dios, sino por medidas sanitarias. Los beneficios de la circuncisión son incalculables. Una de las plagas más grandes que azotan a la humanidad es el cáncer. El cáncer en la matriz. Millones de personas mueren en los Estados Unidos, en Europa y en el mundo como consecuencia del cáncer en la matriz. Mientras que en Israel, mis amados hermanos, bien gracias, eso pasa de largo porque la circuncisión evita el cáncer en la matriz. El que tiene oídos para oír, no es asunto de religión. Ay, el hermano Puerta nos está mandando a circuncidar. Usted siga como está si quiere, pero es el consejo de Dios y es el beneficio que Dios le dio a su amigo Abraham y a su descendencia para siempre. Hermanos amados, esto se hace en los Estados Unidos, en Inglaterra, en los países adelantados, los países desarrollados. Ellos conocen los beneficios de la circuncisión y circuncidan a los varones. Por supuesto, si un padre se endemonia, no, yo no quiero que circunciden a mi hijo, pues no lo circuncida. Pero caerá sobre tu conciencia la consecuencia mañana cuando ese muchacho se case y está de los más ilusionados. Tiene dos, tres muchachos y se le muere la madre con cáncer. ¿Por qué? Por falta de ese beneficio que Dios le dio a su amigo Abraham, la circuncisión. Hermanos amados, los judíos han guardado ese pacto hasta el día de hoy y para siempre. Amén. Los patriarcas, dice la Biblia en el versículo 9, diga conmigo, los patriarcas movidos por envidia. ¿Qué fue lo que hicieron los patriarcas movidos por envidia? Vendieron a José para Egipto. Vendieron a José para Egipto. ¿Quiénes eran los patriarcas? Hermanos, los patriarcas son los padres de las doce tribus de Israel. Los patriarcas, once patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José Ito, que era el penúltimo de los doce hermanos. José era el número once, el penúltimo de aquella familia. Sin embargo, sus hermanos por envidia lo vendieron para Egipto. ¿Pero qué era lo que le envidiaban? Él no tenía ganado, él no tenía mujer, él no tenía dinero, él no tenía hacienda, no tenía rascacielos, no tenía extensiones de terreno, hermano Henry, que era lo que le envidiaban a José Ito. Bueno, él tenía la palabra de promesa que Dios le había dado a través de sueños. Había una palabra que le decía que a él le iba a ir muy bien. Dios estaba con él y todo le salía bien y Dios le hablaba a José Ito, no le hablaba a Rubén, no le hablaba a Gad, a Manaset, a Efraín, no le hablaba a ninguno de los otros. Él le hablaba, era directamente al penúltimo, a José Ito le hablaba por sueños. Y cada vez que Dios le mostraba un sueño, ¿qué hacía él cuando Dios le hablaba por sueños, hermano Ergeni? Él iba y le contaba a su papá y le contaba a sus hermanos. Y los hermanos, los hermanos se alegraban, los hermanos lo aplaudían, hermano Macir Rubí, lo alegraban, lo aplaudían. No, no lo aplaudían ni lo alegraban, más bien le tenían envidia, le tenían corodios. Y también fue porque le vieron una túnica de colores y según la costumbre, la túnica de colores representaba el heredero número uno y que tampoco iba a trabajar para nada. A lo mejor también por eso le agradaron envidia. Miren, esa es una cosa terrible, cuando tú tienes la bendición de Dios y la gente que está alrededor tuyo se les mete el diablo de envidia, eso sí es terrible, ¿sabes? Porque si Dios está conmigo, ¿qué culpa tengo yo de que Dios esté conmigo? ¿Acaso que yo salí corriendo a enlazar a Dios para que Dios esté conmigo? Y dijo, hermano, Dios estaba, estaba con José y le mostraba sueño y le daba interpretaciones de sueño y como Dios no se los daba a los otros once, ¿qué pasaba con los otros once, hermano José David? ¿Cómo veían ellos a Joseito? Ellos principalmente también le tenían envidia porque su padre lo amaba más que a todos ellos. Había algo aquí y era la conducta mala de ellos, la mala fama que tenían era lo que a ellos les interrumpía ese trato del padre. Por eso que el muchacho lo amaba a su papá y era diferente a ellos. Si Dios trataba con él, es que Dios va a tratar con la gente que es temerosa, con la gente que ama a Dios profundamente. Sí, señor, ellos botaban la piedra. Cada vez que veían a José, ahí viene el soñador. ¿Cómo lo llamaban? Cielito, ¿cómo llamaban ellos a su hermanito José? El soñador. El soñador, como si eso fuera un oprobio, como si eso fuera una mancha, como si eso fuera una vergüenza. Mire, si usted es un soñador, si usted es una persona que ve más allá del horizonte, yo estoy viendo los barcos, los barcos, Dios. ¡A ver! ¡Gloria a Dios! 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 El siervo de Dios dijo, vamos a tener dos aviones en Guanare. Y él salió corriendo y dibujó los aviones. Esas son las cosas que el diablo envidia. Esas son las cosas que el diablo no puede tolerar. Joséito le creía a Dios. Cada vez que Dios le hablaba, él salía corriendo y se lo contaba a sus hermanitos. ¡Ay! Yo soñé. Yo soñé que habían dos espigas. Y la espiga, todas las espigas se doblaron delante de la espiga mía. Ellos decían, ah no, tú quieres decir que nosotros nos vamos a doblegar, que nos vamos a arrodillar, que nos vamos a postrar delante de ti. Esto es lo que te vamos a dar. Nosotros no nos vamos a arrodillar, ni nos vamos a postrar delante de ti. Esto te vamos a dar por soñador. Hermano, soñó que el sol y la luna, puqui, le cayeron en los pies. Y él salió corriendo y se lo contó al papá y a la mamá. ¡Papa, mamá! El Señor me mostró que el sol y la luna, puqui, me cayeron en los pies. Y ellos dijeron, ah no, José, te pasaste. Te pasaste. Ya quieres decir que también tu papá y tu mamá, guau, Kitty, nos vamos a doblegar delante de ti. Te pasaste, José, te pasaste. Eso no puede ser, José. Eso no. Hermano, pero si Dios habló, ¿qué culpa tiene Joséito de que Dios le hablaba a él? Los muchachos se endemoniaban. Los otros once patriarcas se les metía el diablo. Decían, ¿y por qué nosotros no soñamos? Y el único que sueña es él. Y se levanta emocionado. Yo soñé, yo soñé. Bueno, sí, nosotros los que estamos en comunión con Dios, nosotros soñamos y los sueños se cumplen. El Señor me dio un sueño que de Guanare saldría la palabra de Dios y llenaría toda Venezuela. Saldría la palabra de Dios de Venezuela y llenaría todo nuestro continente. Saldría la palabra de Dios de nuestro continente y llenaría toda la tierra. Lo que hace 40 años era un sueño. Ya hoy es historia. Desde aquí, desde nuestro Guanare, donde no llegaban los aviones, va saliendo la palabra de Dios para toda la tierra. Sigamos soñando y acariciemos nuestros sueños. Cuando acariciamos nuestros sueños y los compartimos, estamos demostrándole a Dios que sí le creemos a Él, lo que Él nos dice. La Biblia dice, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, diga conmigo, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos y dibujamos. Si usted le crea a Dios, hable, hable, no tenga miedo de abrir la boca, no tenga miedo de hablar y decir, Dios me dijo que nos va a dar barco, nos va a dar aviones, nos va a dar la bendición. Ya nos dio los barcos, ya nos dio los aviones, y ahora vienen los satélites. Seguro que para el próximo matutino, se aparece Tello aquí, con un tremendo satélite venezal, el satélite Simón Bolívar, con un letrero en la barriga que dice, Dios es bueno. Amén. Versículo 9, no me lo pierdan de vista el versículo 9, que este versículo 9 es la clave de todo en la enseñanza de hoy. Diga conmigo, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José, pero, 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 pero que, Dios estaba con él. No importa que te tengan envidia, no importa que te critiquen, no importa que se burlen de ti, si Dios está contigo, ¿quién contra nosotros? El versículo 10, en el versículo 10 dice, diga conmigo, y le libró, y le libró. ¿De qué libró Dios a José? De todas sus tribulaciones. Lo libró de todas sus tribulaciones. Ah, pero hizo otra cosa, Dios, ¿cuál fue la otra cosa? Le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto. Además de librarlo, Dios le dio gracia, Dios le dio sabiduría delante del rey de Egipto. Mire, no hay coincidencia. Esta mañana en nuestro altar familiar, nosotros estudiamos el último versículo de Esclesiastes, capítulo 2, donde dice que el hombre que agrada a Dios, Dios le da sabiduría y le da ciencia y Dios le da, mis amados hermanos, algo muy grande. Y es el derecho de que los pecadores que no agradan a Dios, reúnan, amontonan para entregárselo a los que agradamos al Señor. ¿Cómo les parece? ¿Será que Dios es bueno o no es bueno? Es bueno. Las personas, mis amados hermanos, que agradamos a Dios, tenemos un seguro, un seguro celestial, donde el Señor le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo, una alegría que no se puede acabar. Hermanos, yo me levanto contento, me acuesto contento, me despierto de madrugada contento. Y yo digo, ah no, este es un regalo muy bueno que nos da el Señor, nos da sabiduría, nos da ciencia, pero nos da también la alegría de vivir, la alegría de servir, la alegría de conocerle, la esperanza de vivir con Él, más allá de las estrellas, más allá del sol, en la patria celestial. Diga conmigo, los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a José, vendieron a José, pero Dios estaba con él, y lo libró, de todas sus angustias, de todas sus tribulaciones, y lo puso en gracia, delante del faraón, el rey de la primera potencia del mundo, y más adelante veremos a sus hermanitos, conforme al sueño, más adelante veremos a sus hermanitos, humilladitos, humilladitos, delante de José. Ay Dios mío, cómo se le pondría a ellos el corazón, cuando ellos tuvieron que humillarse, mire, hasta el suelo, se humillaron, delante de su hermanito José. Mi pregunta es esta, mis amados hermanos, Dios, ¿cumple los sueños, o no cumple los sueños que nos da? Dios cumple los sueños, no importa que pase un tiempo, pero hay que esperar, hay que creerle a Dios, porque Dios no miente, y lo que Él ha prometido, diga conmigo, lo cumplirá. ¿Tú estás de acuerdo con eso, cielito? Amén. 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 ¡Aleluya! ¡Qué tremenda palabra el Señor nos está dando en esta mañana! Los patriarcas movidos a envidia, llenos de envidia, vendieron a nuestro hermano José. Nuestro hermano o su hermano José fue vendido Pero lo más importante que resalta es que Dios estaba con José Dios tenía todo planificado Mire como sigue diciendo la palabra Dice vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán Y gran tribulación y nuestros padres no hallaban alimento Acá se está cumpliendo lo que hacía mucho tiempo atrás Había tenido José un sueño El sueño de José que sus hermanos iban a ir Que su papá iba a ir hacia él De que él iba a ser una personalidad La cual ellos le iban a rendir tributo Le iban a rendir respeto Y acá se cumple porque José creyó a la palabra de él Y porque Dios estaba con José Ahora que importante es que nosotros creamos a la palabra Creamos que el Señor está con nosotros Que la visión que Dios nos ha entregado Se cumplirá en nuestras vidas Miren lo que sucede Tiene que venir el hambre Tiene que venir la tribulación Dice la palabra Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto Si nosotros comenzamos a estudiar la historia más a profundidad Encontramos que el rey tuvo un sueño Acerca de las vacas gordas Las vacas flacas Acerca de estas espigas de trigo Comenzó a tener el sueño Y cuando se encuentra en aquella turbación Porque no había quien interpretase el sueño Llamaron a José Sacaron a José de la cárcel Pero todo era el plan de Dios Dios estaba planificando algo extraordinario Y oído a esto Porque antes de la honra Viene el abatimiento Antes de que Dios te honre Quizás te van a menospreciar Quizás te van a llamar loco Quizás van a decir Que tú solamente eres un soñador Pero crea la palabra de él Señor Cree a lo que Dios te ha entregado Si Dios te ha entregado una visión Si Dios te ha entregado un ministerio ¿Por qué abandonar? Aunque vengan las pruebas Aunque vengan las luchas Las luchas Cree a la palabra Porque Dios va a canalizar todo Acá canaliza el hambre Y oído a esta palabra Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto Y de Canaá Y gran tribulación Y nuestros padres no hallaban alimento Cuando oyó Y oído a esto Porque José ya está como gobernador Ya José está en la tierra de Egipto Ya se está cumpliendo La palabra profética Y tienen que trasladarse Sus hermanos Dice cuando oyó Jacob Que había trigo en Egipto En Dios A nuestros padres La primera vez Todo esto lo está contando Nuestro hermano Esteban Está hablando de algo Que sucedió Pero nos está dejando A nosotros una gran enseñanza Y es que por todos los medios Dios va a cumplir Su propósito en nosotros Es que Dios va a utilizar Cualquier herramienta Para que se cumpla la palabra Que Él ha prometido Porque Él no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para que se arrepienta El Señor da la palabra Si hoy el Señor Te ha dado una palabra A ti cielito Si hoy Dios te ha dado Una palabra a ti cielote No importa lo que suceda No importa lo que pase El Señor la va a cumplir Siempre y cuando nosotros Creamos firmemente A la palabra Dice el versículo Claramente dice Cuando oyó Jacob Que había trigo En Egipto Ahora si nosotros Comenzamos a indagar ¿Por qué había trigo En Egipto? Porque había un hombre Que le creyó Al Señor Porque había un hombre Justo Porque había un hombre Como dice el versículo Nueve Pero Dios Estaba con él Había un hombre Que el Señor Estaba con él Un hombre que por medio De cualquier circunstancia Se mantuvo Creyendo a la palabra Y cuando tú y yo Nos mantenemos Creyendo a la palabra El Señor está con nosotros La Biblia dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios A Dios le agrada Un hombre que le crea A Dios le agrada Un hombre de fe Y este hombre acá José le creyó a Dios Dios estaba con José Porque José creía Los sueños Salía y publicaba Los sueños Aunque quizás no entendía Estaba buscando una explicación En sus hermanos Buscando una explicación En su padre Y encontraba el reproche Pero le creyó Al Señor Y oído a esto Porque cuando Yojaco Que había trigo en Egipto Envió a nuestros padres La primera vez Versículo 13 La segunda José Se dio a conocer A sus hermanos Y fue manifestado A faraón El linaje De José Cuando viene La bendición De Dios Cuando cae La bendición De Dios Viene para todo Si nosotros Comenzamos a estudiar A profundidad La historia De José José no hizo Lo mismo Que hicieron Sus hermanos José fue amoroso Recibió A sus hermanos Y lo dio A conocer Al faraón Y esto nos da A nosotros Una muestra De que no hubo Rencor En la vida De José Y cuantas personas Hoy en día Quizás a lo mejor Dios le ha dado Una palabra Y dice Ya van a ver Que cuando Dios Cumpla Esta palabra En mi vida Quizás pueden decir Yo me la voy a cobrar No, no Esta no es la actitud La actitud Es que la bendición Que viene Es para que sea Recíproca Para que se extienda Sobre su semejante Sobre su familia Usted es una bendición Usted tiene la bendición De Dios En su casa De la conocer Dice la Biblia Que la segunda vez José dio a conocer Se dio a conocer A sus hermanos Dese a conocer Usted en su barrio Dese a conocer Usted en la comunidad Dese a conocer De que usted Tiene la bendición De Dios Que Dios Está con usted Dese a conocer Con nombre de Dios Dice la Biblia Que José Se dio a conocer A sus hermanos Venezuela Es nuestra familia Todos los seres humanos Son nuestros hermanos Vamos a darnos A conocer No podemos quedarnos Callados Tenemos que levantar Nuestra voz En cuello Y darnos a conocer Que hay gente Que le agrada a Dios Que hay gente Que tiene la palabra De Dios Que hay hombres De Dios En estos últimos tiempos Que no importa Que venga el hambre La destrucción Nosotros tenemos La palabra Nosotros tenemos La abundancia Porque la Biblia dice Que no he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Mientras que las demás Personas estén hablando De fracaso De miseria De ruina Nosotros nos damos A conocer Y decir Aquí está el poder Del Señor Aquí está el Señor Que hace milagros Extraordinarios En nuestro deber Darnos a conocer En nuestro deber Levantar la bandera Una bandera De paz Una bandera De amor De misericordia Dice que José La segunda vez Se dio a conocer Con sus hermanos Y fue manifestado A faraón El linaje De José Yo quiero dar Acá una palabra Usted debe dar A conocer Su linaje Usted debe dar A conocer No a faraón Denle a conocer Al Señor En el rincón De oración De a conocer Su familia Quizás usted Tiene un hermano Un amigo Un vecino Que está perdido En las drogas Que está perdido En el vicio De lo a conocer Delante del Señor Pida In que se arrodille Se de plegar Y adelante de Dios Para que venga De la presencia De Dios Tiempo de refrigerio La palabra En esta mañana De a conocer Su comunidad De que usted Es un hombre Que agrada El nombre Del Señor Que Dios le bendiga Que Dios le guarde La gloria Pertenece A nuestro Señor Recuerde Esta historia Apasionante Las grandes historias Reales y verdaderas Están en la Biblia Hay personas Que pierden La mañana O pierden La tarde Emocionado Con novelas Que son pura mentira Puro engaño Y que no traen Nada bueno Hay que venir A la Biblia Y ahí tenemos Y ahí tenemos A nuestro hermano Esteban Hablando La palabra Y es importante Para nosotros Como predicadores Para cualquier creyente Use la palabra Lea la palabra Apréndase la palabra Este mensaje De nuestro hermano Esteban Es pura palabra Los que lo estaban Oyendo Conocían Todas esas historias Y aquí continúa En el versículo 14 Hablando Lo que sucedió Con José Y con sus hermanos La historia De un hombre De un muchacho Que desde su juventud Dios estaba con él Dios estaba A través de sueños Dios se le reveló En sueños De que iba a estar con él Y el muchacho Le creyó al Señor Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Nosotros Los que estamos aquí En este lugar Creemos Todas las promesas Del Señor Porque las promesas Del Señor Son sí Y el amén Y dice el versículo 14 Y enviando José Hizo venir A su padre Jacob Y a toda su parentela En número De 75 personas Ahora Aquel muchacho Estaba viviendo La promesa Que Dios Le había dado Tenía autoridad Si hay algo Que primeramente Entrega a Dios Después del perdón Es autoridad Porque ya usted Representa Al reino De los cielos José Se dio Conocer Sus hermanos Le dijo Yo fui Aquel que ustedes Vendieron Recuerdan Aquello Ya estoy fuerte Estoy vestido De diferentes maneras Pero yo reconozco Que ustedes son Mis hermanos Ustedes son El mismo linaje Ahora tengo Autoridad de Dios Aquí en este lugar Dios me eligió Por su amor Porque todas las cosas Ayudan a bien Vayan a buscar A su padre Hermano Él no se quedó Con la bendición Él no se puso Mezquino Para que aprendan Ahora van a llorar Porque Para que sepan De que Dios Estaba conmigo O está conmigo No Él fue humilde Él fue sencillo Dios está conmigo Díganle a papá Díganle a mis hermanos Que vengan Los voy a mandar A buscar a que vengan Para que no se mueran De hambre Hay bendición Porque Dios Me ha cuidado Para bien Dios me ha cuidado Dios Está conmigo Y eso sucede En el hogar El padre Dios está con él Con la madre Dios está con él Tenemos que estar seguro De que Dios Está con nosotros Y cuando las bendiciones De Dios Estén con nosotros Vamos a compartir La bendición Del Señor Nosotros como creyentes Dentro de la obra Luz del mundo Y en Venezuela Debemos de entender Una gran cosa Han pasado Más de 40 años Una palabra Que se le dio A nuestro pastor Han pasado Los 40 años Ahora vengan Que aquí hay comida Aquí hay pan Aquí hay palabra Aquí hay bendición Aquí hay de todo Vengan todos A disfrutar De las bendiciones Del Señor La gloria sea Para el Señor José mandó A buscar a su padre Venganse para acá Y a mí me impresiona Cuando dicen Que eran 75 personas Usted que es un padre Un muchacho Que fue criado Por papá Por mamá Tiene un título Tiene carros Bonitos Ahora ya se avergüenza De papá y mamá Porque lo ve muy viejito No ya yo no quiero Me da pena decir Que ese es mi mamá Porque su mamá Está viejita Está arrugadita Como una pasa Y usted no comparte La bendición Que usted ha recibido José para nosotros Es un ejemplo Él no guardó Él no guardó Él no guardó la bendición Para él Él la compartió ¿Sabe lo que cuesta Mantener a 75 personas? Pero usted apenas Tiene la abuelita La pobre abuelita Metido por allá Temblando Porque usted no le da Nada para comer La viejita Llorando Hermanos queridos Padres de familia Hijo querido Preocúpese por papá Preocúpese por su abuelita Preocúpese por su familia José no está dando un ejemplo Hermanos en la fe Preocúpese por su suegra Esa suegra Que le cuidó A la muchacha Preocúpese por todo Dios lo ha bendecido Ahora tiene un carro Último modelo Móntelo Para que lo apacias Diga Venga Móntese conmigo Vamos a compartir La bendición de Dios Alabado Señor Dios Oiga Autoridad Y el hombre Repartió la bendición Que fuera fuerte aquí Que nuestro hermano Fuerte aquí Canoso aquí Se pusiera con un garrote En la mano Y no señor Aquí el único que predico Soy yo Y los gritos los doy yo Y los aviones son míos Y los barcos son míos No, no Es para que se monten Todos los guanareños Todos los guanareños Van al terminar A montarse En los aviones de Dios Alabado Señor Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios José hizo venir A sus hermanos Usted en su casa La invitación Está presta La invitación Es para todos Vénganse Para los matutinos Porque están sucediendo Sanidades Los hogares Están volviendo A ser felices Ya el hombre No le grita A la mujer Si no le dice Estás allí cielito Estás allí cielito Bendito sea el Señor Gloria a Dios Vengan Vengan Para que lo vean Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y algo que quiero que aprendemos Mira lo que dice aquí Así descendió Jacob a Egipto ¿Dónde? ¿Dónde murió él? Usted no te ha asustado No que las bendiciones Son unos días No Las bendiciones Para este año 2013 Es para el 2014 Es para el 2020 Es para el 2030 Mientras Cristo no haya venido Nosotros vamos a gozar De estas bendiciones Nosotros nos vamos Hoy vamos a tener dos aviones Pero dentro de unos 40 o 50 años Tendremos la flota más grande de Venezuela De aviones para la honra Y la gloria del Señor Oiga Mi hermano querido Me estoy emocionando Estoy un poco asustado Porque tenía tiempo que no Ahí vamos Mándale Henry Mándale Oiga Hermano Hasta que murió Hasta que murió Y oiga lo bueno Lo precioso de aquí Y dice El versículo Murió él Y también nuestros padres Los cuales fueron trasladados a Siquén Y puesto en el sepulcro Que a precio de dinero Compró Abraham De los hijos de amor En Siquén Dios se preocupó Por los huesos de Jacob Dios se preocupó Por los huesos De cada uno de ellos Recibieron la bendición Hermano Cuánto más no se va a preocupar Dios por los huesos de uno Dice aquí Que los compró Abraham Compró un terreno Allá fueron todos Para allá En aquel lugar Dios se preocupa Hasta por los huesos de uno Quizás un hermano Partió esta semana Con el Señor O hace cinco años Dios se está preocupado Por los huesos Porque él viene a la tierra Por segunda vez La Biblia dice Que cuando Cristo venga Los muertos en Cristo Resucitarán primero Porque él Hasta por los huesos de nosotros Él se preocupa Porque él es un Dios Que se preocupa Por cada uno de nosotros Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo tuve que mirarme al espejo Y ponerme a hablar conmigo mismo Yo decía Yo no puedo oír la televisión No, no Oye, yo perdí el pelo Soy calvo Pero entonces vino la palabra A mi mente Que me dijo Hijo, no te preocupes Que aún tus cabellos Están contados Había un ángel contando Cada vez que se me cayó Un cabello Y me lo contaba Y me dijo Vete para allá Que vas con mi bendición Porque cuando Dios está con alguien Como estaba con José Está contigo Cielito Está con Jesús Con todos nosotros Dios Está con nosotros Alabados el Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a gozarnos Que tremenda bendición Tuvo Jacob Por a través de un hijo Pero nosotros tenemos El Hijo de Dios De tal manera Amó Dios al mundo Dice que lo llevaron A amor Amor con H Pero nosotros Estamos bendecidos Por el amor Sin H El amor De tal manera Amó Dios al mundo En que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el creno Se pierda Más tenga vida eterna Estás angustiado Estás en escasez Estás en dolor El Señor te dice Venga 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 Vengan Para que lo vean Al resucitado Al que me resucitó Y nos está cuidando Y termina el versículo 17 Dice Pero Esto si es bueno Pero Cuando se acercaba Pero cuando se acercaba Cuando usted llegue aquí Se acerque Y usted diga Me estoy acercando A la bendición Algo bueno Tiene Dios Para con nosotros Todos los días Dios clasifica A las misiones Hoy le toca De la misión 26 Hasta la misión 33 Y lo que están allá Que deben hacer Se acercaba Se acercaba Se acerca La bendición La bendición me va a tocar Él me va a tocar Hoy me va a tocar Él me va a sanar Él me va a liberar Él me va a dar gozo Él me va a dar alegría Pero cuando se acercaba Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Oiga Oiga En el nombre del Señor Usted se ha avispado Avíspece Toda la gente Se está entregando Al Señor Antes llamaban La religión popular Esto se acabó En Guamara Y en Venezuela La religión popular Para todas las naciones Es el Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Hoy, mañana y siempre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Tremendo matracaso Se llevó el diablo Una paliza Con una mano espilón Zúmbale mi Henry A mí me gusta Cuando mi Henry Le zumba Porque le zumba Con todos los hierros Mi Henry No tiene pelo En la lengua Y en la cabeza Tampoco Y en la cabeza Tampoco Zúmbale Macirubí Bueno Aquí estamos Gozoso 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 Estamos En Hechos Capítulo 7 A lo mejor Usted Perdió el televisor Ahorita Y no sabe O no está leyendo En Hechos Capítulo 7 18 y 19 Dice Hasta que se levantó En Egipto Otro rey Que no conocía A José Este rey Usando de astucia Con nuestro pueblo Maltrató A nuestro padre A fin de que Expusiese a muerta A sus niños Para que no se Propagase Acordémonos Que estamos Estudiando Hechos Capítulo 7 Y también También debemos Acordarnos Que este es Un análisis Sintético Que Esteban Hace de toda Casi de todo El Antiguo Estamento Para mi O para mi Opinión Este es el Hiper mensaje De toda la Biblia Evangelísticamente Hablando Porque de verdad Esteban Resumió Casi todo El Antiguo Estamento Al Sanedrín Judío Y es tremendo Con lo que Aplicó el Pastor Henry Se acercaba El tiempo De la promesa Y de repente Se levantó Un hombre Que no conocía A José Pareciera Contraictorio Pero estaba En el plan De Dios El tiempo La promesa Se acercaba De cual Promesa De sacar A Israel De Egipto Y llevarlo A la tierra Prometida Pero que tremendo Se acercaba El tiempo La promesa Amigo Y se levantó Un hombre Un rey Que no conocía A José Que le pasó Que le pasa A la persona Que no conoce A Dios Que le pasa Que le puede pasar A las personas Que no conocen A Dios Dese cuenta Que este rey No conocía A José ¿Qué significa eso? Bueno Que no conoció El bien Que José Le hizo A Egipto No conoció La bendición Que José Fue para Egipto No conoció Que José Fue un benefactor Para Egipto No conoció Que Dios Usó a José Para salvar Al país De Egipto Y para salvar A otros países Casi todos los países De aquel tiempo Dios lo salvó A través de un Hebreo A través de un Israelita A través de un Judío Déjenme decirle entonces Que por cuanto No conoció José Comenzó a maltratar A los hermanos De José Este hombre Fue un malagradecido Fue un maluco Fue un ingrato Y también quiero decir El mundo entero Que dejen de ser Maluco Con Israel Dejen de ser Ingrato Con Israel Israel Como explicaba El pastor Puerta ayer Antiel Ha sido De gran beneficio Tanto espiritual Como material Como científico Como físico Para el mundo entero Deberíamos ser agradecidos Pero ¿Qué le pasó A esta persona Que no Conoció a José Comenzó a maltratar Y a maltratar Las personas Que no conocen A Israel Amigo que me escucha También maltratan Y maltratan Y cuando no conocen A Dios También pueden ser Maltratadores A mí me hicieron Una pregunta Como también Se la hicieron A una de las hijas De Billy Graham En Estados Unidos Hace 11 años Cuando las torres gemelas Este se derribaron Allá en Manhattan En Estados Unidos En Nueva York Y a ella le preguntaron Esto Mira ¿Dónde estaba Dios Cuando la gente Se quemaba Allí En las torres gemelas? ¿Dónde estaba Dios Cuando la gente Gritaba? ¿Dónde estaba Dios Cuando la gente Se lanzaba al vacío Para no ser quemado Para no morir quemado? ¿Dónde estaba Dios Cuando Se desplomaron Las dos torres Y muchos bomberos Murieron? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Y esa hija De Billy Graham El famoso evangelista Billy Graham Le contestó así Yo le voy a decir ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba en su lugar En su trono Jesús lo dijo Padre nuestro Que estás en los cielos Él está en su trono Pero le voy a decir una cosa Ustedes me preguntan a mí ¿Dónde está Dios? Bueno Se lo voy a decir En nuestro país Estados Unidos Se leía la Biblia Y se levantó un diablo En el congreso Y dijo No se lea más la Biblia Porque aquí hay Libertad religiosa Y prohibieron la Biblia Después se levantó otro Y dijo Hay que aceptar el matrimonio Gay Homosexual Cosa que prohíbe Dios En la Biblia Y lo aceptaron Hay que aceptar también Que cada quien Fuma un grano de droga Y lo aceptaron Y hay Y mire Permitieron un montón De cosas que Dios prohíbe Y la mujer le dijo así Después que nosotros Desfenestramos a Dios Después que Esclaustramos a Dios Después que sacamos a Dios A patada De nuestra ley Me vengan a preguntar a mí ¿Dónde está Dios? Dios está en su lugar Así le dijo yo A un español Cuando estaba en Madrid De misioneros Y le dije así Mira El libro que el mundo necesita Para que se conduzca bien El libro que el mundo necesita Para que el hombre sea Buen padre Buena madre Buen esposo Buena esposa Buen hijo Buena hija Buen vecino Buen hijo Es la Biblia Porque si se lee la Biblia Se conoce a Dios Se conoce a Israel Se conoce ¿Quién es Jesucristo? Este hombre No conoció a José Y por no conocer a José Maltrató a Israel Maldijo a Israel Y más adelante Se ven las consecuencias Funestas Que Dios le envió a Egipto Por maldecir A Israel Ahora Este punto es Que no conocía a José Ahora ¿Qué pasará Si no se conoce a Cristo? ¿Qué le pasará a usted amigo Si usted no conoce a Cristo? Porque Dios está interesado Porque Dios está interesado En que usted conozca a su hijo Dice la Biblia En 1 Timoteo 2 3 4 Esto es bueno Y agradable Delante de Dios El cual desea Que todo el mundo Conozca a Jesucristo Que vengan Al conocimiento De la verdad Y la verdad Se llama a Jesucristo Ahora ¿Quién le pasó A este pueblo Por maltratar a Israel? Dios los castigó ¿Qué le puede pasar A usted amigo Y amiga Si no conoce a Jesucristo ¿Qué le puede pasar? Bueno lamentándolo mucho Le va a pasar Lo que dice Juan 3 18 El que no crea A Jesucristo Ya es condenado El que no crea a Cristo Ya es condenado Aquí dice Que este rey Faraón Por no conocer a José Maltrató al pueblo Maltrató al pueblo Lo maltrató El primer maltrato Fue que le aumentó Le intensificó El trabajo Muy pesado El segundo maltrato Que le provocó Bastante angustia Dolor Tribulación A los israelitas Fue que mandó A matar A los niños Eso si Mire Mire Un rey Que no conozca a Dios Que no conozca La palabra de Dios Un presidente Un gobernador Un alcalde Mire puede ser Peligroso para un pueblo Peligrosísimo Porque el versículo dice Que cuando los impíos Gobiernan El pueblo Gime Pero si alguien Al menos Conoce a Dios Teme a Dios Conoce la palabra de Dios Hace lo que dice la Biblia Dice la palabra Que la nación Se alegra Amigo que me escuche Ya para terminar Yo te aconsejo Que vengas A conocimiento de Cristo Conoce a Jesucristo Para que usted No sea maltratador Sino un benefactor Las personas Que conocen a Jesucristo De maltratadores Se convierten En benefactores Mire Se entrega un malandro A mí me dijo Un día un policía Mire que hace usted Los evangélicos Por la comunidad Ya que hacemos nosotros Hacemos más que ustedes Porque nosotros Sin faltar respeto a nadie Nosotros Nos metemos En las cuevas De ellos Y nos metemos Con una Con una Metralladora De 66 balas Y le hablamos De Cristo Y cuando ellos Se entrega a Jesucristo Mire Debería agradecer a Dios Y a la iglesia evangélica Que agarran a esas muchachos A esas muchachas Lo entregamos a Cristo Y de ser maltratadores De ser maldición Para el pueblo Ahora son benefactores Ahora son de bendición Porque conocieron a Jesucristo Solo Cristo Hace eso Amigos y amigas Dios te bendiga Y Dios te guarde Esto es un gran mensaje Hermano Que está siendo dada Por Esteban De verdad hermano Me pongo a ver Todo lo que Esteban Está hablando aquí Y Esteban ¿Quién era Esteban? Uno que fue escogido Para servir Y repartir comida Y es lo que dice La palabra Que de lo vil Del mundo De lo más pequeño Escoge Dios Para avergonzar A los grandes sabios Y entendido Le está dando La palabra Y le está contando Toda la historia De Israel El versículo 20 dice En aquel mismo tiempo Nació Moisés Y fue agradable A Dios Y fue criado Tres meses En casa En casa De su padre Pero siendo expuesto A la muerte La hija de Faraón Le recogió Y lo crió Como hijo Suyo Dios Siempre Tiene Sus cosas A su tiempo Dios siempre Tiene A quien va a ocupar Otro lugar Faraón Descartó Dice la Biblia Aquí hay una palabra Muy clave En este versículo Que Moisés Fue agradable A Dios Fue agradable Aquí hay En este versículo Es esta palabra Clave Fue agradable A Dios Y desde que De que momento Fue agradable A Dios Desde que estaba En el vientre De su madre Nació Moisés Y dice la Biblia Mis amados hermanos Que entonces Fue criado Tres meses En casa De su padre Pero en ese tiempo Como Faraón Pues Estaba maltratando A los niños Lo estaba matando A los niños Varones Moisés Fue escondido Por su propia madre Hermano Pero este Moisés Fue agradable Ante los ojos De Dios Cuando ustedes Y yo Somos agradables A los ojos De Dios No importa La persecución Que venga No importa Lo que venga La tribulación La angustia Se levante Quien se levante Si usted y yo Somos agradables A Dios Dios te va a defender Dios va a estar Contigo No te va a dejar Solo Te va a acompañar Todos los días De tu vida Por donde quiera Que tu camines El Señor Andará contigo El ángel De Jehová Acampará Alrededor de los Que le temen Y los defiende Dios levantó En aquel tiempo A Moisés Dice la palabra De Dios Siendo expuesto A la muerte Dice el versículo 21 La hija de Faraón Lo recogió Se da cuenta Que cuando Somos agradables A Dios Hasta nuestros Propios enemigos Los recogen Hasta nuestros Propios enemigos Aquellos que están En contra De la palabra Aquel Faraón Estaba en contra Del pueblo de Dios En contra del pueblo De Israel Y eso se lo está Explicando Esteban A los principales Sacerdotes Para que entiendan Las escrituras Hermanos Y Faraón Estaba en contra De Israel Pero llega La hija de Faraón Dice la palabra De Dios Que recogió A Moisés Porque aquella madre Lo puso en la canastilla Que dolor Para aquella madre Se puede imaginar Usted Que usted ponga A su niño De tres meses Y lo tire En una canastilla Y lo lance Por el río Lo lance Por el río Hermano Pero Dios Tenía todo Acomodado Dios Se glorificó Lo agarró La hija De Faraón Gloria a Dios Aún en medio De tus enemigos Dios te va a honrar Cuando somos Agradable A Dios Noé Noé Mis amados hermanos En medio De la angustia Y de todo aquello Del pecado Que estaba Sobre la tierra Fue agradable Delante de Dios Abraham Fue agradable Delante de Dios Daniel Fue agradable Delante de Dios Aunque lo lanzaron En el foso Los leones Ahí Dios Estaba con Daniel Con Sadrach Mexay Y Abenego También fueron Agradables Delante de nuestro Padre Celestial A un Esther Débora Mujeres Que agradaron Al Padre Celestial Y Dios Las honró también Porque no solamente Para los hombres Y nosotros También Pedro Pablo Y todas nuestras vidas Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y terminos Como Dios Se ha agradado De nosotros Entregarnos la radio Entregándonos Televisión Amén Entregándonos Ahora aviones Amén Entregándonos barcos Amén Entregándonos satélites Amén Hermano Es que Dios Se agrada De quien Él quiere Porque no es del que corre Ni del que quiere Sino de Dios Quien tiene misericordia Que Dios te bendiga Dios te guarde Gloria a Dios 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 Continuamos con el versículo 22 Del capítulo 7 Del libro de Hechos La enseñanza que consecutivamente Estamos dando En esta preciosa mañana Una enseñanza poderosa Y edificativa Dice el verso 22 Y fue enseñado Moisés En toda la sabiduría De los egipcios Y era poderoso En sus palabras Y obras Verso 23 Cuando hubo cumplido La edad de 40 años Le vino al corazón El visitar A sus hermanos Los hijos De Israel Aquí hay algo Que me llama la atención En el versículo 22 Y es la clase de sabiduría Que tenía Moisés Y la clase de sabiduría Que tenía José José tenía una sabiduría Diferente a la sabiduría De Moisés Algunos han especulado Y han dicho Por qué Moisés Era tartamudo Y aquí en el capítulo 7 Esteban dice Que Moisés Tenía mucha sabiduría Y era elocuente Y era poderoso En palabras Porque Moisés Hasta los 40 años Logró adaptarse A la sabiduría Pero no de Dios Sino de los egipcios Y por esa razón El impulso de él De saber La situación De sus hermanos Cuando él va A donde está Uno de sus hermanos Y lo defiende Aquí vemos El impulso de él Pero no dirigido Por Dios Sabemos que La sabiduría terrenal Es impulsiva En la sabiduría terrenal Hay orgullo Hay jactancia La gente cree que Saber terrenalmente Muchas cosas Lo es todo En cambio Hay otra clase De sabiduría La cual es La sabiduría de Dios Que es muy diferente A la sabiduría terrenal En la sabiduría de Dios Hay Hay respeto En la sabiduría de Dios Hay paz En la sabiduría de Dios Hay pureza En la sabiduría de Dios Hay un buen comportamiento En la sabiduría de Dios Las cosas se hacen De una manera diferente En vez de dar Cacelorazos por ahí Con ollas Partiendo los pobres peroles Y las ollas Que no tienen nada de culpa Entonces Nosotros oramos Y clamamos Delante de la presencia De Dios Por la situación De nuestro país Así como Dios Se glorificó Y ha estado obrando Y trajo solución Y trajo paz A nuestro país A través de ese clamor Que hicimos En el nombre del Señor Porque esa es la forma Esa es la sabiduría De Dios Moisés Entendió mal El propósito de Dios Y el llamado de Dios Por eso que A la edad de 40 años Él sale impulsado Porque ve La situación De su pueblo Él sabía De donde provenía Luego Dios Tuvo que enseñarlo Luego Dios Tuvo que orientarlo Para que Él Pudiera ser El legislador El caudillos En el pueblo De Israel No es cuando Nosotros queremos No es con nuestra Propia fuerza No es con nuestras Propias habilidades No es con nuestra Propia sabiduría Que las cosas Se van a solucionar Es con la sabiduría Que viene De lo alto Es con la sabiduría De Dios Que usted va a lograr Resolver Las situaciones Difíciles Que se le están Presentando Si usted se acerca A Dios Si usted viene A Él Y deposita en Él Su confianza Su fe La pone en el Señor Jesucristo Yo estoy seguro Que el Señor Jesucristo Le va a dar El entendimiento Y usted Va a entender Lo que todavía No entiende Es por eso Que a lo mejor Usted nos ve a nosotros Es que esto No le huele Ni le hiede No es eso Sino que nosotros Tenemos que actuar Con sensatez No siendo insensatos Sino sensatos En la manera De ser En la manera De vivir En la manera De comportarnos En la manera De hacer las cosas Así que Moisés Se confió En la sabiduría De los egipcios Moisés Se confió En los estudios Que tenía Y creía Que de esa manera Podía sacar Al pueblo de Israel De la situación En la que se encontraba Pero más adelante Se va a ver Como Dios Se glorificó En todo lo que Tiene que ver Con esta historia Dios les bendiga Y Dios les guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cielito Dígalo conmigo No es con ejército No es con ejército Ni es con Ni es con fuerza Ni es con fuerza Ni es con machete Ni es con machete Ni es con garrote Ni es con garrote Ni es con bomba Ni es con bomba Ni es con aviones Ni es con aviones Ni es con tanques de guerra Ni es con tanques de guerra Ni es con policía Ni es con policía Ni es con guardias nacionales Ni es con guardias nacionales Ni es con la aviación militar Ni es con la aviación militar Si no con el Espíritu Santo Si no con el Espíritu Santo Diga conmigo Dios ha dicho en su palabra Dios ha dicho en su palabra Que no es con ejército Que no es con ejército Y es con fuerza Con fuerza Si no Si no Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Moisés quiso arreglar las cosas a puñetazo No, yo voy a arreglar a Egipto a puñetazo Voy a arreglar las cosas a puñetazo Hermano, no se arreglan las cosas a puñetazo Marido, cuidado con tocar a su mujer Cuidado con tocar a su esposa Cuidado, esposa A mi me contó el hermano Franco Me contó el hermano Franco Que allá entre los indios Guarao Había una India muy brava Y cuando se ponía Cuando se calentaba la India Agarraba a un chaparro Y salía corriendo detrás del marido Y el marido corriendo adelante Y ella echándole chaparrazo Tú me lo contaste Me lo contó amados hermanos El hermano Franco me contó Que había una Guajira allá Perdón, no Guajira Había una indígena Allá entre los Guarao Río abajo Por ahí en la desembocadora Desembocadura del río Orinoco En el Delta Y era tan brava Que cuando se le metía el diablo Agarraba Pero eso era que agarraba un palo Y el marido corriendo adelante Y ella echándole palo Que el señor reprenda al diablo ¿Usted cree que así se arreglan Los problemas del matrimonio? No, no, no ¿Usted cree que se arregla A puñetazo? No A ese hombre que le pega a su mujer Yo le pregunto ¿Por qué no vas a pegarle al policía? ¿Por qué no vas a pegarle al boxeador? ¿Por qué no vas a pegarle al luchador? Al que levanta un gordo para arriba Y lo zumba de allá Del cuadrilátero Agarra un gordo como Henry Y se lo zumba la gente encima ¿Por qué no vas a pelear Con esos luchadores Con los boxeadores? Pero si vas a pelear Con la pobre mujer La mujer que te hace la comida Que te da a los muchachos Que te lava la ropa Que arregla la casa Que a lo mejor hasta trabaja la mujer Y tú, flojo Estás metido en un chinchorro Y cuando viene la mujer Entonces le vas a reclamar Que el señor reprenda al diablo ¡Que el señor reprenda al diablo! Moisés quiso arreglar las cosas ¿Cómo quiso arreglar Moisés las cosas? Hermano William Dice la Biblia que al ver uno Que era maltratado Lo defendió y llegó al Egipto Y vengó al oprimido Pero él pensaba que sus hermanos Comprendían que Dios le daría libertad Por mano suya Mas ellos no lo habían entendido así Moisés quería arreglar las cosas A los golpes Como dice el pastor Hay una cosa que noto Ahí en las sagradas escrituras Es que Fue sorprendido Moisés Cuando Vio otras Otras personas que reñían Porque Él estuvo un momento Ahí en el En el dogao Estuvo en el ring De pelea Cerquita también Viendo lo que estaba sucediendo Con esas dos personas Pero Habían otros ojos Que lo estaban viendo La Biblia dice que No hay No hay cosa oculta Que Dios no manifieste Para nada Mas Cuando Dios Este Pone sus ojos Sobre aquellos que quiere Que le sirven Sin duda Este No va a ocultar nada A favor Porque Dios tenía un propósito Con Moisés Dios tenía Predestinado Delegarle Una autoridad Y lo estaba haciendo De alguna manera Dios Este No tiene Una sola forma De entregar autoridad A los hombres Puede ser por una simple vara Puede ser por una simple vara O también por un manto También por algo insignificante Dios estaba haciendo Algo con Moisés Lo que me doy cuenta Es que Moisés estaba observando Un maltrato de dos personas Ahí Y quiso defender A uno Quiso defender A uno Y se metió Y le causó Quizás un problema Porque Más adelante Nosotros notamos Que Moisés Huyó Huyó De esa tierra Que lo vio nacer Cuarenta años Cuarenta años Ahí quizás metido Observando la cultura De ellos Y tuvo que irse Lejos Porque Yo no dudo Que A veces Quizás Para poner un ejemplo En mi barrio Sucedió algo Con un señor Un amigo Muchacho joven Mató A su esposa ¿No? Y Y se puso En labios De la comunidad Un proverbio ¿No? No voy a decir el nombre Del muchacho Hace muchos años Hoy día Hoy día Ese joven Dios me permitió Ir a la cárcel Por casi siete años Visitando la cárcel Y yo quería verlo a él Porque Oí solamente Lo que él hizo Con su esposa Y yo dije Algún día Yo tengo que ir A la cárcel A visitar a ese muchacho Porque ese proverbio Estaba rodando por ahí Yo le dije Me dije a mí mismo Cuando yo vaya a la cárcel Voy a buscar a esta persona Y él estaba En un lugar Este Feo Que apartado Por ahí Donde están los de mal carácter En la cárcel Y Yo recuerdo que fue un 31 de diciembre Me fui con la iglesia Que pastoreaba Preparé algunas cosas Y me llevé a compartir Con ellos Este El 31 de diciembre Y Dios me permitió Hablarle a ese muchacho Y le Le dije Bueno Mira Tú sabes que cuando yo tenía cierta edad Oí que tú hiciste esto 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 Le estaba diciendo A él Y él Él me dijo algo Que yo quiero que Que usted vea Mi amado amigo Que nos está observando Y oyendo Es que mientras Mientras uno piensa Que no lo están viendo Miles de ojos Lo están observando Y quizás Lo llevan en boca De boca en boca Yo le dije A ese muchacho Mira Este Lo que tú hiciste Tiene solución Lo que tú hiciste Tiene solución Hay una forma Hay una forma Para que tú Te sientas Libre De esa Conciencia Que quizás Te están maltratando Yo pienso que Moisés también Tuvo un momento Difícil De lo que él hizo Porque por allá Se lo tiraron A la cara En su propio Rostro Lo que tú hiciste Con el Egipto Lo vas a hacer Conmigo Lo vas a hacer Conmigo Yo le dije Yo le dije a él Mira amigo Si tú me permites Yo quiero que tú Ores conmigo Para que Dios Te perdone Y te sientas Libre De esa causa Aunque el mundo Te dictó Una sentencia Aquí está uno Que te está dictando Un momento De libertad Y ese se llama Jesús de Nazaret Si quieres aceptar Conmigo A Cristo Hoy día Asiste a la iglesia Está sirviendo a Dios Que toda la gloria Sea para él Glònia, glònia, glònia Glorediamos Glònia, glònia Glònia Glònia